en el Parlamento de Chaușescu, de hecho lo llaman así, porque su discurso de volver la democracia al pueblo es exactamente el discurso que hacía Chaușescu en su tiempo y porque utilizan un lenguaje que es el lenguaje propio de los comunistas de los años 80 y se diferencian muy poco de la más extrema izquierda que hay en el Parlamento Europeo. Rafa Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Pues Monedero, ahora se llama Billetero. Señor Monedero, Billetero tendría que dar explicaciones, ¿no? Y cada día vemos que se acumulan las explicaciones. Celia Villalobos, ahora ya estamos viendo quiénes son estos de Podemos. O sea, esas que hablan tanto de corrupción tendrán que explicar la suya propia, ¿no? No sé, yo a mí no me parece lo más razonable. Yo creo que empieza a descubrirse muy bien quiénes son. Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana. Fabra, dice, rascas un poco y no hay nada. Estos modelos trasnochados, demagógicos, extremistas, que lo único que buscan es decir lo que los ciudadanos quieren escuchar. Pero cuando rascamos, no hay nada. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en las últimas horas ya daba por hecho que Monedero algo había hecho mal. Pero yo como ministro de Hacienda lo que voy a decirle es que deploro el uso de sociedades profesionales para encubrir gastos que no son realmente reales. Si uno tiene una retribución de carácter personal, lo que no se puede es esconder detrás de una supuesta sociedad. Y el último, Antonio, que este te va a gustar, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no tuvo en cuenta las rectificaciones que se habían producido en las últimas horas sobre el currículum de Monedero con ese comunicado de la Universidad de Puebla que venía a desmentir al diario El País. Pues González lo da por bueno en la información del país y compara a Monedero con el pequeño Nicolás. El señor Monedero parece el pequeño Nicolás. Sale rodeado de fotos abrazados a personajes importantes de distintas universidades y parece que el único objetivo que tenían esas fotos, según la información de ese periódico, era luego amañar sus currículos para darse más importancia. Bueno, pues como el pequeño Nicolás, pero con la diferencia de que no iba a actos del PP, Monedero. Es que el pequeño Nicolás es un producto del Partido Popular y de FAES y está vinculado, está hasta el tuétano el Ayuntamiento de Madrid y más allá y con la policía local. Es que el pequeño Nicolás es un producto, es made in in PP, made in in FAES. Y luego, Albert, claro, quedan absolutamente legítimas cualquier crítica respecto al resto de partidos, claro. La autoridad moral también. También, claro, es que está hablando el señor Montoro, que es el de...